Deberían agarrar la hoja, no sé. Todo el tiempo van a estar así con la chel y la marica y el mar. Sí, hombre, ya es mucho, ya mucha hambre. Vamos a empezar a hacer ecuaciones y nunca se puede hacer nada porque siempre empiezan a pelear. A ver, te pongo un vasito y ya vamos a discutir la marica. ¿Verdad que sí? Pero no, muy amable ella también porque, imagínate, si ella no quiere que se le acerque, que se ponga pila a servir el agua todo al mar. El deber de ella tiene que servir a su novio. Tal vez no es tanta obligación, pero ya que tiene una relación con Mario y a él no le gusta que se le acerque a cualquier mujer, que se ponga pilas a servir el agua y su comida también. Porque después no va a haber discusión hasta con Carla o con una de las chicas ahí. Cabal, es cierto, boli. La chelita y el mar. Porque ahí sí que boli está dando ilusiones a la chelita y a la marica. Y en fin, no se entiende cómo están. No, no se entiende para nada y ahí están los chicos todos viendo que están peleando muchachos. No me sé qué van a hacer. Van a seguir así, os a ver. Y al final que la obra va pasando y no tenemos que planear también. Ajá, tenemos que planear ideas, actuaciones también, pero mira ahorita. ¿Empezaste a discutir con un vasito de agua? Sí, un vasito de agua, empezó a discutir. Yo no sé. Sí, yo no sé por qué pelean por un vasito de agua. Es normal que le pase a uno, güey. ¿Era empezó? Yo que la chela iba normalmente a dejar el agua, va, y ahí empezó. Le tiró gracias el agua, güey. Sí, sabes qué pasa, la marita muchos celos tiene, hombre. Deja los celos aparte, marita. ¿Y es que no hacen celos si se nos da todo? No, hombre. ¿Pero qué se nota, pues? ¿No miras cómo se te va a perder el chicho de tres pillos, pues? A tu madre. Ah, ¿y tú también que le das una plática para seguir? Pero es que yo no le estoy dando ninguna plática a nadie. No entiendo por qué hasta el David estaba diciendo y ella que también. Tú empezaste, después no te aguantaste. Si yo estuviera haciendo eso, ¿no te gustaría? ¿O a poco sí te gustaría? No, porque no. Vaya, entonces, ¿por qué haces eso? Esto no es justo, me chame, güey. ¿O sí es justo, dicen ustedes así? No. ¿Verdad que no, güey, porque feo se mira, güey? Se mira feo. Sí, se mira, si hubieran problemas, hubieran hecho en la casa. Es mucho en la calle. ¿Qué? ¿Cheli, mamá, ahí? Ajá. ¿Cómo usted? ¿Por qué usted no puede dar el vaso de resbaloso con ningún nombre? Pero a mí se me está arrebatando todo el agua, todo el agua le voy a dar. Conreciéndose el canche y dice que no haya resbalosa. ¿Te ofreciste o no te ofreciste el canche? No me lo ofrecí nada más, dije. Pero va a decir, va a decir, va a decir, porque lo que hizo la cheli fue confesarle lo que sentía. Y vos hiciste lo mismo que confesaste lo que hiciste con cancha. Si la cheli se resbaló con mar, vos te resbalaste con cancha. Es igual, Maritza. Y solo por un vasito de agua. A la Maritza no se le entiende nada de qué hablar. Me voy a reservar el agua. Ajá. Igual como le dice él, como una chucha, se la va a salir con un otro. No, ahorita no le ha ido diciendo nada a cancha, ¿no? Pero sí le... ¿O le estoy diciendo algo? Pero sí lo hiciste. Le dije. Le dije, pero ahorita no le está diciendo nada. Sí, se arrepintió porque si hubiera cancha le hubiera dicho que sí. Así anduviera como está la cheli. Así anduviera ahorita, entonces. Pero como la cheli anda siguiendo, como dicen, pues, que le dio palabras, yo hasta aquí si no sé qué hablar de ustedes dos. Y si le hubiera dicho que sí, ya te voy a... Vos a la Maritza. ¿A vos te tienen agarrado? Sí, pues. Ajá. Ah, me tuviera prohibido que me acercara a la cheli y a todos los demás también, digo yo. Siempre muy celosa la Maritza, hombre. Sí, pero con un vaso de agua no pelea nada. Pues vasito de agua, hombre. Un vasito de agua se le da al cualquiera, no se le niega a nadie, muchachos. Sí. Y el que anda ahí con sus celos y no sé qué. Eso no se vale, muchachos. Tú que vas a correr, tú vas corriendo. Hay que ser normal, ya tienes 15 años, ya. Ya tienes un poco de pensamiento, ya. Ay, Dios. Ah, bueno. Sí, pues, es que no sirve eso, pues. Muchos celos, no sé. No, no está bueno. Sí, o copias, vos, por es que sirven los celos, sí, vos. La verdad que no. No, no, sí, no. El celo, a vos, quiero o no, pues, todos tenemos. ¿Para qué vamos a decir que no? Todos tenemos un poco de esa, pero, en fin. No tienes ni ganas de sentar esta. Ajá. Mi amor, que está ahí. Otra vez, a tu madre. Ah, tu madre. Estás quitando silla, vos. Vos, hombre. Para la madre, hermano. Controlate con el chelito, porque la estoy quitando silla, vos. Para la cara, levantate, cancha. Levantate. Para la madre. Levantate. Para la cara, qué pucho, Mario. Mira, quebraron la silla, muchas. No te acabas de hacer, no fue, no que no. Mira, ya viste. No sé lo que no. No sé lo que no. No sé lo que no. No sé lo que solo es ilusión. Mira, pero otra vez, no que ya estaban calmados, mucha hambre. ¿Ya? No, que no fue. ¿Ya ves? No, que no. ¿Ya ves, Maritza? Y si es que solo ilusiones, ¿no, Maritza? Ya viste, mira, solo porque hay una silla de la chelito. Ya me miraste una silla de bolas, o sea, burro, bueno. La vamos a pagar, pues, no te voy a ver. ¿Qué vas con dos jorges, mi ganario, vamos? ¿Ya viste, Maritza? Mira, ya viste. Ya viste, Maritza. No ves nada con la chelito. Mira, ya viste, te das cuenta, Maritza. Peleando por la chelito. ¿Cómo quedó tu ojo ahí, Maritza? ¿Cómo te quedó ahí? Ya ves que quiere la chelito. Yo no quiero a nadie tampoco. ¿Entonces por qué estás peleando? Porque tengo ganas. Porque tengo ganas. Si no la quisiera, entonces no lo estuvieras haciendo. Nada, cancha. Pues si no la quieres. ¿Caso cancha está haciendo algo malo o no, verdad? Pues sí, mira, le voy a dejar la silla, mira. ¿Y qué? ¿Te pones el oso o qué? Ya ves, tú también te pones el oso. Con él me voy a dejar el vaso de agua. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya viste? ¿Ya viste, Maritza? No solo te ilusiones, pues, mira, me quiere. Ah, no puede. ¿Vos también te has controlado? ¿Ya viste, Maritza? Por eso no digas que solo ilusiones, Maritza. Ahorita vamos a empezar a pelear. Ahorita vamos a empezar a pelear. Maritza, Maritza. Maritza, Maritza, lo mandó a comer. ¿Sí? Y ahorita ni comete, ¿verdad? No, ve, mira. Ya, mucha hambre, ya no peleé, mucha hambre. ¿Vos quieres dejarme también? Dios, ¿qué te importa? Ya, hombre, quítate, en serio. ¿Puede, quítate, chete? ¿Puede, quítate, chete? ¿En serio, sultana? Mucha hambre, ya veo, muchas ganas golpearon. Muchas ganas golpearon, muchas. Ya, agarren la onda, mucha. Ya, hombre. ¿Sultana, maritza, ¿sultana? Mario, espérate. Mira, pues, ya cálmense, mucha hambre. No sean así, muchachas. Ya va a llorar ya. ¿Por qué va a pelear por el mar? ¿Por qué le miras de bueno al mar? ¿Qué, pues, por qué va a pelear por cositas así? No jodas también, bro. Está duro, Che. Pues, sí. Oye, Che, por una cosa vas a asociar tus manos, Che. Mira que estás aquí peleando, ¿sabes? Es que yo no estoy peleando. ¿Por qué te metiste? No me parece que le voy a dejar una silla. ¿Y qué tiene? ¿Te duele algo o qué? No, nada que ver, pues. No, no. ¿Qué tiene? Es que... ¿Cuándo me duele cuando vea? Me voy a dejar el rato de agua. ¿Y qué? ¿O acaso te pones el rato de cancha de andadera? ¿Poniéndole banco? ¿Y cómo te pusiste tú? ¿De qué te llamas? ¿De qué te hacer ya? Mira, un chame. Quiero que va a mar y vas a las maras, Che, digo. Mira, mucha, un chame. ¿Y tú puedes celebrar? ¿Qué tiene el cancha? Si te gusta, andate con él, pues, y ya. Se me controló la salida porque a mí me lo vas a mandar. ¡Ah, pucha, chica! Ella sí te manda, pero vos que lo mandes no lo puedes. Ya, hombre, date quieta ya. Lo estoy pegando porque lo estoy matando. Date quieta ya, hombre, en serio. Pero lo estoy insultando. Ya, date quieta, hombre, en serio. Alán, pucha, en serio. Date quieta, Che, ya. Ya agarra formalidad, hombre. Che, ya date quieta, hombre. Así sin que sea que es más peor que aquellos inglesites que pelean por los gales. Ya, date quieta ya, Che. Pa, no. Ya, date quieta ya, hombre. Ya, chiquitilla, po. Che, date quieta ya. Sí, mucha hambre porque andan peleando. Mira cómo quedó la marita allá. Parece como si peluca te hubiera puesto ya. No, hombre, mucha hambre, parda. Agarra la onda a los tres, hombre. Sí, hombre, agarra la onda a los tres, hombre. Más el marido que le dijo cosas a la Che, hombre. Yo no le dije no a la Che. Dice que no, desde ya a la hora que anda ahí. No hubiera dicho nada, no estuviera pasando de eso, hombre. Es que lo empujó el canche. Sí. Sí. Cuando le jugaron así al canche. Sí, como le empujaron al canche. Sí, vos. Sí, tío, un solo te empujó al canche. Porque yo no. Y vos nada que ver, hermano. ¿Ah? Vos nada que ver, hermano. No, yo solo nomás fui tres, si te cuento, fui tres sillas para todo, papá. Ajá. Para que agarraran su manquito, todo, pues, y nos acertáramos. Sí. Para que nos acertáramos todo, papá, le pasé a la silla, a la Che. Porque si tal, me iba a acertar yo, hombre. Pero sí descuidábamos, agarró y me tiró la droga. Para la cabrilla, ¿qué onda, dije yo? Se quebró el banquito. Sí, se quebró el banquito, un chambre. Pues, hoy sí que saber qué rencor me tendrá, vamos a ver. A ver, o no. Porque el canche le gusta el canche. Pues, si te gusta el canche, vos canche. Pues, puedo hacerle por eso, que también no muy me lleva, pues. Porque vos le dijiste que querías el canche, que te gusta. Ajá, pero como ya él le dio palabra a la chambre, pues. Tal vez por eso que él también está enojado. Es que el detalle aquí... Mira, al Mario no se le entiende. Sí, hombre. Sí, porque lo niega y la pelea. No, ¿por qué? Porque pelea entre las dos. Pelea a la Maritza y pelea a la Chele. Mira, el único detalle está aquí, es que porque canche sí dijo que le gustaba la Chele, pero el problema está que Chele no quiere a canche, sino que al Mario, pues. Cabrón. Y puede hacer de que eso no le gustó el Mario que él le dijo, pues, que llena rencor. Sí, puede. Más que todo, yo, mi opinión es que Mario...